¡Suscríbete! ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Sí, probablemente es el otro. ¿Cuál es el otro? ¿De acuerdo? ¿Qué es el otro? ¿Cúre el otro? ¿Has visto? ¿Cúre el otro? ¿En qué? ¿En qué? ¡No!" ¡No! ¡No es el otro! ¡No! ¡Gracias! Gracias.